El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesón Mi buena raza Mi buena raza Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracia doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron con tesón Mi buena raza Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracia doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré El amor de una madre es único e inolvidable No hay un amor más puro y desinteresado que el de una madre Desde que somos pequeños nos cuidan, nos miman, nos protegen e incluso evitan que tengamos todo tipo de problemas Un amor indestructible que no cambia y que se mantiene hacia sus hijos durante toda su vida El sentimiento de amor incondicional de una madre es capaz de superar cualquier otro en el mundo De esta manera damos la bienvenida a una emisión más del Magazine Cultural de Tele Zapatoca Exaltando a todas las madres de nuestro municipio en su día Bienvenidos a continuación los titulares Estos son los temas que a continuación desarrollaremos Proyecto para proteger las fuentes hídricas Normas para el uso de la C con la profe Mónica Monitoreo a peces migratorios en la nota ISAGEN El próximo 20 de julio se cumplirá el segundo reto de la familia Rueda Pirina Tener casa propia, ese era un sueño lejano Pero después de hablar y trabajar con el gobierno Sacamos adelante la idea de Jóvenes Propietarios Un programa para los que tenemos entre 18 y 28 años Que nos ayuda a acceder a un crédito por el 90% del valor de la vivienda Con la tasa de interés más baja de la historia Y lo mejor de todo, el gobierno es el fiador Pacto Colombia con las Juventudes El Pacto Joven avanza Gobierno de Colombia En noviembre del año anterior El concejal Federico Pelayo presentó ante el Consejo Municipal Un proyecto de emergencia ambiental El cual debió haber sido modificado Y se presentó nuevamente el 2 de mayo Nos encontramos con el concejal Federico Pelayo Quien nos ampliará esta información Con iniciativa de la RENAS y el concejal Federico Pelayo Se presenta un proyecto ante el Consejo Municipal Con el fin de proteger las fuentes hídricas Y demás temas ambientales del municipio Señor concejal, ¿en qué consiste el proyecto de emergencia climática? Bueno, el proyecto de emergencia climática Lo primero que quiere dentro de la sociedad zapatoca Es crear conciencia Y que es crear conciencia Es darnos cuenta de la realidad ambiental Que está sufriendo la tierra, el mundo Y pues zapatoca no es ajeno a ello Porque zapatoca se parte de esta tierra Muchas personas y algunos sectores me han dicho Que no podemos llamar a un municipio de emergencia climática Como tal, porque pues no se declara una emergencia como tal A la larga pues el nombre puede modificarse Pero aquí lo que más importa para nosotros Es el fondo del proyecto Que es realmente querer aterrizar el tema ambiental En el municipio de Zapatoca Y eso se necesita implementar Una serie de acciones concretas a futuro Para empezar a mitigar este daño tan grande Que estamos causándole al planeta tierra Muchas veces las personas creen que Porque abrimos la llave del agua Y nos baja cierta cantidad de agua Y la podemos dejar abierta todo el tiempo O ducharnos una hora y no pasa nada Creemos que a futuro no nos va a hacer falta Este preciado líquido Eso es lo que nos da de cierta forma la vida A nosotros, a las plantas, a todo Y no nos hemos dado cuenta La necesidad que hay para su protección Para implementar como lo decía ahorita Acciones concretas en pro del cuidado del agua En nuestro municipio El cuidado del medio ambiente en nuestro municipio Y pues muchos a lo largo de la historia Muchos gobernantes no se han preocupado por este tema Y mucho menos de pronto la sociedad civil de Zapatoca Hay grupos aquí ambientalistas Cabildo Verde, Renaz Del cual hago parte Y otros más que se han preocupado mucho Por el trabajo ambiental Sobre todo en la siembra de árboles Pero sería bueno desde la institucionalidad Desde lo público Poder tomar acciones concretas Ya que es lo público Ya que son las administraciones municipales Las que manejan recursos Precisamente para la ejecución de ciertos proyectos Este proyecto fue erradicado en noviembre del año anterior ¿Qué modificaciones se hacen para volverlo a erradicar? Bueno, en el mes de noviembre del año anterior Se presentó este proyecto con 10 puntos básicos 10 puntos sumamente importantes Nos basamos en unos proyectos Que a nivel nacional se han pasado En otras ciudades, municipios Y lo que hicimos aterrizar aquí Al medio local en Zapatoca Por iniciativa como le digo De la red de reservas naturales de Zapatoca De la cual hago parte Lo presentamos en sesiones ordinarias del mes de noviembre Ese proyecto se debatió Se le hizo un estudio riguroso Por parte de todos los concejales Hubo participación de ambientalistas del municipio Vinieron ambientalistas de Santander Muy importantes aquí a nivel departamental Y finalmente pues el proyecto Con unos compromisos adquiridos Por parte de todos nosotros los concejales Pues el proyecto no pasó Pero se sugirió que se modificara Que se arreglara Y que se aterrizara un poco más Lo que nosotros quisimos hacer nuevamente Como compromiso No propiamente con las sesiones Ni con el consejo Sino un compromiso ambiental Porque ese compromiso es con el ambiente El tema ambiental Que hicimos nuevamente Lo revisamos Y le hicimos unas modificaciones Dejando solo 4 puntos claves En este proyecto de acuerdo En principio como lo decía Eran 10 puntos Una de las cosas y sugerencias Que se nos hicieron Es que en algunos puntos Se necesitaban muchos recursos Para la ejecución de este proyecto Ahí a futuro se depende bastante Del tema De un tema de gestión de recursos Por parte de los administradores locales Y los que vengan Entonces nosotros recibimos las sugerencias Por parte de los otros compañeros del consejo Y nuevamente presentamos el proyecto Lo radiqué El pasado domingo Perdón El lunes 2 de mayo Lo radiqué Ahora lo que se espera Es el debate El debate Y pues Ojalá Ojalá podamos Respetando las decisiones De todos los concejales Obviamente Porque eso hay que respetarlo Y todos tienen sus argumentos Ojalá pues Ojalá este proyecto pase ¿Qué contiene el proyecto? Lo más importante Es el tema Del contenido Bueno El primer punto Es el ordenamiento territorial Alrededor del agua Y los ecosistemas Esto Esto más o menos Se concluye diciendo Lo siguiente Es el desarrollo De modelos urbanos Que respetan Y protejan Los espacios de agua Hoy en día Nosotros en nuestra sociedad Nos enfocamos bastante En el tema De la infraestructura Construcciones de barrios Construcciones de casas Que el pueblo se incremente Se crezca hacia los lados Hacia donde sea Y bueno Eso de cierta manera Es importante Porque trae trabajo Al municipio Y trae cierto desarrollo Pero muchas veces No tenemos como base el agua Porque para que una ciudadanía Sea sostenible Tiene que tener agua Yo recuerdo Mi mamá me dice Que hace unos 60 70 años Una quebradita Que hay pasando la cacica Que olvido en este momento El nombre Pasando la cacica Hacia acá Esa quebradita todo el tiempo En mi época de niñez Y de juventud Esa quebradita siempre Bastante agua Pasaba por ahí Bastante agua Usted pasa ahora En cualquier momento Y la quebrada está seca Eso es una muestra De que necesitamos tomar Acciones concretas Y que cuando se vayan Ahorita lo que viene Pues imagino que el tema Del esquema de ordenamiento territorial Que se tome como base El agua El agua Si hay suficiente agua Para que en un futuro Podamos sostener un municipio Como Zapatoca Esa es la pregunta Y que si de pronto no hay Que acciones concretas Implementamos Para que Este recurso No se nos vaya Siembras de árboles Mil y mil acciones Que se pueden tomar Respecto a este punto Entonces Ese es el primer punto El segundo punto Tiene que ver mucho Con un tema agrícola Dice Zapatoca promueve La soberanía Y seguridad alimentaria Más como un plan De abastecimiento Red de distribución En la producción En la producción local Y otra pregunta Respecto a este punto Que se puede lanzar Que estamos haciendo Desde la administración pública Que se está haciendo Por el agro Que se ha hecho Que se está haciendo Y quisimos dejar este punto Porque esto impulsa En un futuro A nuevas administraciones Y ojalá esta A que se haga un trabajo Articulado con la agricultura En especial Para que los mismos Nosotros productores Campesinos Hayan una especie De redes De distribución local De los productos De las veredas Que no se queden En manos de los intermediarios Ustedes saben que hoy en día Ustedes allá a la finca Van y le compran A uno una naranja De 50 pesos Y vaya pregunte Cuánto vale en un éxito Cuánto vale en un supermercado Cuánto La plata no le está quedando Al campesino Y eso engloba Una gran cantidad De temas ahí Eso como por decir Un tema El tercer punto Es el tema De gestión integral De residuos Con inclusión social Para la crisis climática Esto es reciclaje Esa es la conclusión Reciclaje Zapatoca es un municipio Que ya tiene que tener Implementado el reciclaje Quiero leer acá Algo rápido La Procuraduría General De las Naciones Pidió en el 2020 La guía de obligaciones Ambientales Para alcaldías Y gobernaciones De Colombia Esto lo que hace Es obligar a los municipios A que implementen Dentro de muchas acciones El reciclaje A nivel municipal Que no se hace Que se hizo Hacía aquí un tiempo Pero que es fundamental Que se haga el tema Del reciclaje Y por último El proyecto Decidimos dejar Un punto muy importante Que va de la mano Con el anterior Que es el tema De la educación Y participación Para una ética ambiental Pedagogía Pedagogía ambiental En las instituciones Educativas Pedagogía ambiental A todas las personas Sobre todo Los fines de semana Que se llena esto De una gran cantidad De turistas Y se debe hacer Una pedagogía ambiental No estar tirando basura En la calle Cosas sencillas La pedagogía La puede hacer La ciudadanía Como tal Pero ojalá Que desde la administración Pública Que tiene los recursos Para hacer este tipo De cosas Se puede implementar Eso es como tal El proyecto de acuerdo Para terminar Recuerdo La época De una vez En Bogotá Antanas Mocos Que fue alcalde Hizo un trabajo De pedagogía Impresionante En toda la ciudadanía Sobre todo En temas ambientales Y le dio Bastantes resultados Positivos Pasó una cierta Transformación La ciudad A una ciudad Totalmente desordenada Llena de basuras A una sociedad A una ciudad Relativamente mejor En temas ambientales Y por qué no Aplicar un modelo Pedagógico Aquí en Zapatoca Pues para que La cultura de reciclaje Y la cultura Medioambiental Sea una realidad Del municipio Y no tengamos Un municipio desordenado Eso más o menos Tiene el proyecto Usted nos dice Que se quiere tener Como tema Fundamental El agua ¿Habrá protección De las fuentes hídricas? Bueno Una acción concreta Que puede tomar La administración Municipal Ahorita Dentro de esas obligaciones Que presenta La Procuraduría Está La obligación De que todos los municipios Con el 1% Del presupuesto Compre un predio Para Precisamente Para cuidado ambiental Ojalá Esos predios Aquí en el municipio Estén cercanos O rodeados Precisamente Del nacimiento De agua Que surten A este municipio En este caso La quebrada del ramo Y la quebrada de la zarza Aquí Zapatoca Hoy por hoy Cuenta Creo que Más de 350 millones Me puedo equivocar Para comprar Un predio Precisamente Para el cuidado De las fuentes hídricas Y un predio Específicamente Para la conservación Se tiene que hacer Por obligación Por obligación Entonces Esa es una acción Que se debe determinar Y se debe tomar En pro del cuidado Del agua Pero hay otras acciones Que debemos hacer Nosotros como ciudadanos Nosotros los campesinos Nosotros la gente De a pie El cuidado De las fuentes hídricas Por ejemplo En el agro No hacer quemas No hacer esas talas Tan discriminadas No Aquí a nivel municipal El tema De las cosas Tan sencillas De gastar el agua Única y exclusivamente En lo que necesitemos No dejar Vamos a Ay me voy a bañar Y abro la llave Y me baño una hora Y ahí cantando Y no Hay que cuidar el agua Esas son acciones Pequeñas Pero que se pueden ver Reflejadas a futuro En un impacto Positivo Para el medio ambiente Yo creo que el compromiso De cuidar el agua Es de todos Obviamente Lo primero son Las administraciones públicas Que tienen la obligación De implementar acciones Concretas En pro del cuidado Pero la ciudadanía En general Todos nosotros Tenemos el compromiso De cuidar el agua Y cuidar pues Nuestros recursos Medioambientales Y pues la idea Es que este proyecto Aparte de crear Conciencia Entre la comunidad Es no solo crear Conciencia Que es darnos cuenta Sino A los gobernantes A la sociedad civil A todo el mundo Que acciones concretas Vamos a implementar Esto es un impulso Y de acá Pueden salir Y surgir nuevos proyectos De acuerdo Para implementar acciones Lo repito muchas veces Acciones concretas En cuidado del medio ambiente En el tercer punto Del proyecto Usted nos habla Sobre el reciclaje Pero acá en el municipio Se presenta mucha problemática Por las basuras Hay personas Que si reciclan Pero pues acá Recogen todo En el mismo carro Y no se hace Como esa Esa distribución De basuras Bueno Esto es un tema Bastante complejo Aquí hace un tiempo Se implementó El tema del reciclaje A ciencia cierta No voy a decir mentiras No sé por qué No funcionó un poco No funcionó un poco No Funcionó un tiempo Y después no funcionó Porque hoy por hoy No vemos ningún tema De reciclaje Lo primero que tiene Que tener el municipio Nosotros en el consejo municipal En febrero ya aprobamos Unánimemente Todos los concejales Aprobamos Los recursos Para que se compre El carro compactador Entonces lo primero Es tener un carro compactador Bueno para que Si bien En estos momentos No hay un trabajo De reciclaje Al menos se empiecen A recoger las basuras Rigurosamente Como debe ser Eso es lo primero Ya está aprobada La plata Para que la administración Compre el carro compactador Lo segundo es Por mandato De la procuraduría Dentro de las guías Que da la procuraduría Es implementar Los trabajos de reciclaje Yo por eso ahorita Hablaba del tema De la pedagogía Se tiene que hacer Mucha pedagogía Dentro de las comunidades Dentro de las viviendas Dentro de las casas Para que se sepa Cómo se hace el reciclaje Y que si se hace Adecuadamente Que se recoja Como debe ser Pero eso es un proceso Un proceso Que se tiene que hacer En el municipio Por obligación Por obligación Y pues que hoy por hoy Zapatoca se está quedando Bastante atrás En ese tema Es un municipio Con una carga Diría yo De residuos Muy grandes Sobre todo Los fines de semana Por temas De turismo Zapatoca tiene Un turismo muy grande Pero no hemos Sabido Impactar No hemos sabido Mitigar el impacto De las basuras Que genera muchas veces El turismo Los fines de semana Eso es una realidad Aquí a veces Los sábados Los domingos En la mañana Termina ese parque Que usted no vea Por donde meterse Y los empleados De la administración Hacen lo que pueden Por recoger las basuras Pero es que no es Recoger las basuras Es concientizar a la gente Que las basuras No se botan en la calle Es eso Entonces El tema pedagógico Y el tema del reciclaje Abarca muchísimas cosas No es que yo solo reciclo y ya No, esto es un tema Que abarca todo Las calles Las casas La buena recolección La disposición final Y ojalá Desde esta administración Se pueda empezar a implementar Y se pueda empezar A ver el tema Del reciclaje En el municipio de Zapatoca Que eso Un tema de reciclaje Apropiado Y de muchas otras cosas Más que abarcan El aseo Dentro del municipio Eso le da una muy buena cara Al municipio Y podría incrementar más El turismo en Zapatoca Pero necesitamos Mucha cultura ecológica Cultura ambiental Cultura de reciclaje ¿Cuándo se va A debatir Este proyecto En el consejo? Bueno Lo radicamos el lunes Lo radicamos el lunes Estamos esperando En estos días Que Pues el presidente Lo pase a comisión No estoy mal Va a comisión primera Comisión del plan Se debate en comisión Los que hicimos el proyecto Vamos y lo exponemos Les damos los argumentos A los compañeros del consejo Para que ellos Dentro de su inteligencia Dentro de su trabajo Decidan si pasa o no A debate Después de que pase Pongámosle que pase de comisión Vamos a poner un ejemplo Llega a debate Segundo debate Se debate en plenaria Con todos los concejales Ojalá invitar A la población civil Aquí de Zapatoca Para que esté atento A todas las comunidades Sobre todo A los ambientalistas Y pues ahí se toma La decisión final Si esas Esas sugerencias Que recibimos Y esos Esos ajustes Que se le hizo al proyecto Fueron de la mejor manera Pues para que ojalá El proyecto Sea una realidad en Zapatoca Y sea una herramienta Para las futuras Y para las presentes Generaciones En la gobernanza De este municipio Esto es una herramienta Esto es Esto no es Y esto es una propuesta Esto es A nosotros nos gusta Proponer y no imponer Y esa es la idea Entonces Todavía no tenemos Las fechas específicas De cuándo serán los debates Porque pues apenas Se está organizando la agenda Para el mes de mayo Y pues Pero yo les estaré Y les estaremos avisando Por redes sociales Por la radio Cuando se le hará debate A este importante proyecto La recuperación del COVID-19 Es un aspecto Del cual se sigue estudiando Y aprendiendo Se parte del hecho De la diferencia de síntomas Entre una y otra persona Del no presentarlos O del requerir una UCI Es importante destacar Que se ha documentado Que las personas Con comorbilidades cardiovasculares Incluidas Hipertensión metabólicas Como diabetes Pulmonares Inmunoeficiencias Condiciones como el ser Adultos mayores Tener algún factor de riesgo Como obesidad O tabaquismo Entre otras variables Cuentan con una mayor posibilidad De requerir hospitalización Ante esto Es importante destacar también Que un gran porcentaje De la población Diagnosticada Y es la gran mayoría Cursan la enfermedad Con cuadro clínico leve Y hay otro grupo Que son totalmente asintomáticos La OMS Estima que el promedio De duración del virus En el cuerpo Es de dos semanas Mientras en Covalle Aparecen los síntomas Al día 7 de iniciado Los síntomas Por lo general Es cuando se requiere hospitalización Aproximadamente al día 10 O antes Inicia el compromiso Agudo respiratorio Y entre el día 11 y 12 Desde iniciado El cuadro clínico Usualmente se ingresa a UCI Algunos estudios indican Que el virus Puede dejar secuelas En órganos como pulmones Riñón Corazón E hígado Por todo esto El llamado Es a seguir impulsando Las medidas de autocuidado Y de quienes nos rodean Distanciamiento físico Lavado de manos Limpieza y desinfección De superficies Y el buen uso Del tapabocas Para evitar enfermarnos Y así detener La progresión De esta pandemia Hoy con la profe Mónica Normas para el uso De la letra C Hola soy la profe Mónica Bienvenidos a una nueva lección Hoy vamos a aprender Las normas del uso de la C Se escriben con C Los verbos terminados En CIR y DUCIR Por ejemplo Conducir Aducir Traducir Esparcir Producir Relucir Sursir Decir La única excepción De esta norma Es con el verbo ASIR Que es un verbo Poco conocido Y quiere decir Tomar o agarrar A alguien O algo Especialmente Con las manos Se escriben con C Las palabras terminadas En ansia Ansio Y encía Excepto Hortensia Y la misma palabra Ansia Ejemplos Constancia Excelencia Extravagancia 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 Cansancio Decadencia Indulgencia Fragancia Etcétera Se escriben con C Las palabras terminadas En sion Derivadas De otras palabras Que terminan En to Tor Ejemplo La palabra Compositor Para que termine En sion Sería Composición Bendito Bendición Rotador Rotación Atributo Atribución Se escriben con C Los diminutivos Terminados en Cito Cita Sillo O Silla Siempre y cuando No se deben de palabras Que terminen con sílaba Sa Con S O so Con S Así En este caso La palabra mesa Termina con sílaba Sa Con S Su diminutivo También termina Con S Mesita En cambio El diminutivo De papá Es papacito Pero lo voy a escribir Con C No con S ¿Por qué no lo escribo Con S? Porque no terminas En sílaba Con S Veamos más ejemplos De esta norma Se escriben con C Las palabras derivadas De otra Que terminan En Z En este caso La Z Se cambia a C Por ejemplo Según esta norma No solamente Las palabras que se derivan Sino también Su diminutivo Por ejemplo PES Pececito Y en el caso De pececito Quedaría de la siguiente manera Voz Quedaría Vocecita O voces Luz Quedaría Lucecita O luces Veamos Veamos más ejemplos De esta norma Se escriben con C Las palabras terminadas En los sufijos SIDA SIDO O SIDIO Veamos algunos ejemplos Homicida 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 Amanecido Suicidio Genocida Etcétera Se escriben con C Se escriben con C Las palabras terminadas En cimiento Por ejemplo Padecimiento Agradecimiento Restablecimiento Nacimiento Etcétera Se escriben con C Se escriben con C Los verbos terminados En ser Excepto Ser Toser Toser Y coser Ejemplo Nacer Yacer Hacer Agradecer Retorcer Estremecer Etcétera Se escriben con C Los verbos terminados En C Excepto Liciar Anciar Extasiar Y anestesiar Ejemplos de verbos terminados Enciar con C Apreciar Acariciar Vaciar Negociar Etcétera Se escriben con C Las palabras terminadas En Asia Isia Isie Isio Excepto Dionisio U otros nombres propios Terminados en Isio Gimnasio Asia El continente Anastasia Alicio O eutanasio Algunos ejemplos de palabras terminadas en Asia Isia Isie Isio Con C Son Fenicio Planicie Bullicio Pericia Codicia Malicia Etcétera Se escriben con C Las formas de los verbos terminados en CEDER CENDER CIBIR CITAR Siempre y cuando no proceda de raíces que lleven S Por ejemplo Conceder Encender Recitar Recibir Anteceder Percibir Etcétera Se escriben con C Se escriben con C la conjugación de los verbos terminados en SAR con Z Por ejemplo Analizar Analice Veamos otros ejemplos Avergonzar Avergüence Canalizar Canalice Utilizar Utilice Etcétera Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana Si aprendió algo nuevo hoy Suscríbase al canal de la profe Mónica Y active la campanita de notificaciones Para que YouTube le recuerde cuando yo suba una nueva lección Nos vemos en una próxima oportunidad Así puedes ingresar al portal web de Conexión Justicia Primero Ingresar a www.injusticia.gov.co Desde cualquier navegador Segundo Diríjase a la sección de programas Ahora Haga clic en Conexión Justicia Tercero Infórmate en Conexión Justicia Sobre cómo garantizar la justicia para todos A través de infografías Glosario Aulas virtuales Consejos de expertos Webinars Y mucho más Para más información Consulte en www.minjusticia.gov.co En la nota de Isagen Nos hablarán sobre el monitoreo de peces migratorios Realizados en el río Sogamoso Estamos adelantando un programa que consiste en el monitoreo de las rutas de migración de los peces y los peces migratorios Que ingresan por el río Sogamoso y que vienen de la cuenca del río Magdalena Los peces migratorios para este caso son aquellos que se desplazan aguas arriba de los ríos De las partes bajas hacia las partes altas para desobar en un fenómeno que se conoce como la subienda Estos monitoreos los realizamos durante 12 épocas del año En ambas épocas del año se presenta migración de peces Por ejemplo un pez migratorio muy conocido por todos es el bocachico Entonces monitoreamos en la primera subienda que se presenta en el primer trimestre del año Y monitoreamos la segunda subienda que generalmente aquí es llamada como veranillo o mitaca El primer paso es realizar la captura que la hacen los pescadores muy temprano en la mañana Se traen aquí al punto de marcaje Se les pone una marca que previamente se elabora en el laboratorio Esta marca tiene un código Son códigos únicos por cada pez Y lo que permite esta marca es como generarle Por decirlo de alguna manera como una cédula a cada pez que capturamos Y con ese número ya lo podemos rastrear Esto nos permite trazar las rutas que siguen los peces a lo largo del río En las diferentes épocas del año Entonces hemos encontrado peces que fueron marcados Y que han ingresado por ejemplo a la zona de inundación O el plano de inundación del río Lebrija Ciénaga Paredes En el Banco Magdalena Esto nos muestra realmente hasta donde pueden llegar los peces que ingresan al río Sogamoso La información de contacto para reportar la captura de alguno de los peces marcados Se encuentra dentro de la etiqueta Además encontrarás los datos que se solicitarán al momento de contactarte Como lo son Peso Longitud Y el código impreso en la etiqueta del pez capturado Finalmente vale la pena pues que todos participen Y si encuentran un pez marcado pues lo reporten Porque eso nos ayuda a conocer hasta donde pueden llegar los peces migratorios En el río Sogamoso y en el río Magdalena A cada persona que reporte la captura y entregue la información antes mencionada La empresa le hará llegar un obsequio como agradecimiento En el Pacto Colombia con las Juventudes Estuvimos hablando de la importancia de los consejos municipales de juventud Un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación Vigilancia y control de la gestión del gobierno Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país Para más información de cómo elegir y ser elegido Ingresa a www.colombiajoven.gov.co Sigamos conversando Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible El Pacto Joven avanza Gobierno de Colombia Hoy en la Nota de Deportes Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo reto de la familia Rueda Pinilla Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca Proyectando la imagen actual Nos acompaña Norberto Rueda Pinilla Precisamente porque se va a cumplir el próximo 20 de julio Que es el día del grito de la independencia El segundo reto de la familia Rueda Pinilla Norberto, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo Muy bien, Néstor Muchas gracias a usted Muchas gracias a Cablemío Por esta oportunidad que nos brindan Y agradecerles por esta nueva etapa que vamos a fundar en este transcurso del 20 de julio Bueno, alguien dirá 20 de julio, faltan más de dos meses Pero ya están abiertas las inscripciones y hablemos de los pormenores del evento Bueno, primero que todo pues ya estamos trabajando sobre lo que es el segundo reto El recorrido que nosotros tenemos es el mismo recorrido del año pasado Es Girón, Zapatoca ¿Arrancando en dónde? Arrancando de Barbosa Ahí en la parte de la iglesia Donde está el terminal de la empresa de transporte urbano de una De la empresa de transporte urbano de Girón Sí, correcto, porque lo hacemos desde ahí porque Para no meternos pronto al pueblo Para no interrumpir el tráfico tan delicado que ya Girón tiene Para ubicación de todos los que nos siguen Es de la ciudad de la Nuevo Girón hacia Zapatoca Es decir, Barbosa, donde queda la capilla Y donde queda la estación de buses de Tras Girón Es de la ciudad de la Nuevo Girón Un poco más acá viniendo hacia Zapatoca Sí, eso Entonces eso es lo que nosotros queremos Que no vayamos a interrumpir tanto la situación de esos sectores Y bueno, ese es el recorrido que nosotros tenemos Eso costa de 57 kilómetros aproximadamente ¿Hasta dónde va a ser? ¿Hasta el parque? Es hasta el parque O digamos, terminamos haciendo una gasaja, una reunión acá en la parte del club ¿El club campestre de Zapatoca? Sí Ahí vamos a estar con el almuerzo Entonces vamos a atenderlos a todos los que se van a inscribir de una manera especial Como siempre lo hicimos el primer año Este año queremos que pronto nos salga todo mucho mejor Vamos a la inscripción La inscripción vale 80 mil pesos Incluyendo la camiseta Tenemos también refrigerio de camino Y parte para terminar, como lo decía anteriormente, el almuerzo en el club 20 de julio Va a caer en miércoles, va a caer en mitad de semana Sí Nosotros queremos que si Dios nos da la vida y podemos seguir haciendo el reto del 20 de julio Siempre irá a ser en esa misma fecha, así sea un domingo, sea un sábado, como sea Queremos que ojalá Dios nos dé la oportunidad de que continuemos con eso para fomentar deporte Nosotros no queremos sino fomentar deporte Con ese valor que usted nos acaba de decir, ¿tienen derecho a qué exactamente? Díganos todo lo que tiene derecho Bueno, el derecho es, primero que todo, inscribirse la gente Ahí ya el sticker que nosotros tenemos ya nos dice qué es el derecho que ellos tienen Es derecho a la camiseta Que una camiseta que hoy en día cuesta 65 mil pesos Por eso no las hacen, mejor dicho, a 65 mil Es una camiseta de ciclismo buena Y tienen derecho también a la hidratación de Girón Zapatoca ¿Cuántos puntos? Tenemos dos puntos, tenemos el punto del río Sogamoso Y tenemos una parada en la parte de la Virgen de los Traportadores Aquí ya coronando el premio montaña ¿Por qué no vamos a hacer otros puntos? Vamos a tener unas dos motos hidratando a la gente del río a la parte de la Virgen En el ascenso Viniendo y yendo, como se dice Para que la gente encuentre qué tomar, más no parar Queremos parar en la parte de la Virgen porque en la parte de la Virgen Vamos a volver a venir otra vez en grupo Como vamos a arrancar de Girón al río De Girón al río nos vamos a tratar de venir el mejor grupo posible De modo de que todos se sientan, como digo yo, como reunidos en lo que nosotros queremos hacer Que es un evento totalmente recreativo De integración Sí Y del río Sogamoso a la parte de la Virgen de los Transportadores Que ya coronando el premio montaña Que tiene precisamente 15 kilómetros Va a ser libre ¿Libre en qué sentido? En el sentido de que todo el mundo se puede venir rápido, despacio, como quieran Para poder que pronto algunos quieran disfrutar de lo que es la subida Entonces nosotros lo vamos a tratar de que sea libre Y ahí vamos a parar nuevamente la caravana Ahí vamos a tener nuevamente refrigerio para la gente que va llegando Vamos a dar un tiempo límite hasta ahí ¿Usted habla de refrigerio o hidratación? Hidratación, sí Yo pienso que ahí tenemos de pronto también parte que la gente pueda comer Un banano, una manzana, todas esas cosas también las vamos a tener Entonces ese es el estilo que nosotros queremos poner dentro del recorrido El recorrido, como lo decía, ahí va a tener un tiempo promedio de una hora más o menos Esperando el carro escoba Si hay personas que en realidad no quieran de pronto terminar el ascenso O se sientan comprometidos que no pueden dar el rendimiento para llegar En el transcurso de una hora de retraso ¿Se pueden subir al carro y llegar ahí? Bueno, pero hablábamos de qué incluye el valor de la inscripción La camiseta, dos puntos de hidratación y qué más Y el almuerzo acá en Zapatoca El almuerzo en el club En el club Ahí vamos a tener un almuerzo, llamémoslo sencillo, pero con mucho cariño para todos Ahí vamos a tratar de hacer un almuerzo muy preciso para todos Para que todos, terminar la reunión de una manera precisa Eso es lo que nosotros queremos Y pues que ojalá todo el mundo se inscriba y se sienta contento ¿A qué hora tiene usted programada la salida de allá de la capilla de la Breda Barbosa? La salida es a las seis de la mañana Bueno, la gran mayoría de los participantes van de Zapatoca, ¿o no? Pienso que son más de Bucaramanga Digamos, de pronto paisanos, como fue el año pasado Pero creo que la mayor parte van a ser un 70% del personal que vamos a tener Viene del sector de Girón, Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Bueno, Bucaramanga y el área metropolitana Que son zapatocas o descendientes de Zapatoca, familia suya, bueno y demás Amigos, conocidos ¿Cómo van a ser con la gente que va de acá? Ese 30% aproximadamente que usted nos habla Nosotros el año pasado organizamos un camión para llevar las bicicletas Y organizamos un bus para llevar a los pasajeros, o sea los ciclistas O sea que eso también va incluido en la inscripción Eso precisamente pues nos toca asumirlo nosotros los gastos que vamos a tener Sí, asumirlo en la inscripción para los de aquí de Zapatoca ¿Y a qué hora se irían de acá de Zapatoca? El año pasado también nos fuimos a las 4 de la mañana era la partida Tuvimos a las 5 y media Para salir a las 6 Para salir a las 6 ¿Y el objetivo es estar acá a qué horas en Zapatoca? Pues el objetivo es estar acá en el transcurso de 11 y media, 12 del día Para recibir el almuerzo Para recibir el almuerzo, para que descansen un rato Y de pronto pues vamos a hacer unas rifitas Vamos a, bueno De pronto vamos a tener algunas ventas de algunas partes, digamos de bebida Ya dentro del club O sea que se puede alargar la jornada Pues de pronto piensa uno que sí, ojalá a todos les interese, todos se sientan cómodos Y el año pasado fue aproximadamente hasta las 5 de la tarde, la reunión Bueno, entonces ¿Qué pasa con aquellas personas que participan pero su nivel es bajo o la parte física no es la mejor y se demoran mucho tiempo o se vienen algunos que lo toman muy recreativamente y se vienen parando en diferentes lugares? Sí, precisamente el año pasado la gente como también hicimos parada en el río, en el puente Entonces ahí la gente partió todo hacia arriba, todo, no se quedó casi ninguno sin partir Lo que pasa fue que a medida que iban avanzando la subida, pues se fueron Se fueron granando la mazorca Sí, y fueron bajando la guardia Pero como traemos camión para poder recoger los ciclistas Empezaron a subirse Y en la parte de Buenos Aires, que es la mitad de la subida O sí, parte de la mitad de la subida Ahí teníamos una parada de refrigerio Entonces Esta vez no la va a ver Esta vez no la vamos a hacer ahí porque se nos quedó la gente Pero ¿Cómo hacen ustedes con esa gente que, repito, el nivel es muy bajo y son renuentes a subirse al carro Escoba? Sí, precisamente nos tocó ese día traer un poco gente Uno los trajeron hasta la batea Otros los trajeron hasta la virgen de donde vamos a hacer la parada del próximo Pero algunos dicen, yo no me subo, yo sigo así, llegue mañana por la mañana De pronto encontramos esas clases de personas que ahora en el viaje del ato nos ocurrió Y entonces no queremos que a nosotros nos pase porque el año pasado hubo unas personas que llegaron a las 3 de la tarde Cuando digo que mañana por la mañana es un decir, es para comentar que no se suben al carro Escoba Porque igual quieren hacer el recorrido así lleguen a las horas de la tarde Pues uno quiere que no nos pase y ojalá de pronto no nos ocurra eso Que nos toque esperar alguna persona una cantidad de tiempo Por eso les vamos a recalcar que el que no tenga esa capacidad O el que hoy no se encuentre con esa capacidad Comience a prepararse porque todavía tiene tiempo De prepararse como lo están haciendo ya varios Preparándose hasta el río De aquí de Zapatoca los están haciendo Y yendo hasta el río y volver Entonces ya con esa diligencia Encuentran que sí se puede llegar a Zapatoca Es que me dice usted que son 57 kilómetros Pero el puente Gómez Ortiz hacia acá La mayor parte es de ascenso ¿Quiénes pueden realmente participar? ¿Hay alguna edad? Bueno nosotros tenemos abierto el campo para todo lo que es las partes de damas Y caballeros de todas las edades Aproximadamente hasta unos 15 años Sí, de pronto si hay algún sardino que no tenga los 15 Tiene 14 y él se siente comprometido Bienvenido también lo podemos hacer Porque es un recorrido que no es competencia ¿Y las damas? Las damas también queremos que se preparen Queremos invitarlas de Zapatoca Queremos invitar a toda la gente Porque de Bucaramanga hay varias damas Que ya nos dijeron que quieren venir Y están capacitadas porque ya han venido de Bucaramanga a Zapatoca Esta es la segunda versión El año pasado ¿Cuántos participaron? ¿Y de ellos cuántos fueron mujeres? Bueno exactamente yo en mujeres no tengo el dato exacto Pero yo me parece que aproximadamente unas 25 mujeres a 30 Juelas que participaron Porque Bucaramanga nos acompañaron bastantes Este año pues el total de participantes fue de 126 Una cifra buena Fuera de que hubieron muchos acompañantes dentro de la caravana Que estuvieron ahí presentes ¿Dónde se pueden inscribir y hasta cuándo es el plazo? Bueno el plazo lo tenemos hasta el 30 de junio 20 días antes Sí fue una partecita que se nos quedó en la publicidad Se nos quedó inscribirla La gente ya nos ha llamado y nosotros hemos tratado de darle la información Las otras partes de inscripción las tenemos en Mercarrusán en Bucaramanga En Florida Blanca porque es Provenza si no me equivoco ya es Florida Blanca En la parte de Villabel Que allá es con la parte de la hija Ya están los teléfonos en los stickers que tenemos de publicidad En el barrio Mutis En la Ciudadela Y nosotros acá en Zapatoca Aquí con Norberto Rueda O sea acá en la carrera novena entre calles 16 y 17 Hasta el 30 de junio es el plazo Sí, hasta ese tiempo lo tenemos estipulado Porque necesitamos 20 días Como lo hicimos también el año pasado Para poder mandar a hacer las camisetas a todos los ciclistas Le comento por qué eso pasa Hay mucha gente que llega después del 30 de junio Precisamente el año pasado nos ocurrió Y lamentablemente no los pudimos recibir Porque es muy complicado para después Faltando 10 días por decir algo Ir a decirle al maestro de las camisetas Necesito que nos haga 10 más Es muy complicado Es muy complicado porque él ya tiene el tiempo comprometido Y ya hemos ido a cancelar Y todas las cosas Entonces se compromete uno De pronto por mejor Pero no, le salen unas cosas mal ¿Ustedes creen que este año puede aumentar la cifra O por el contrario puede disminuir? Pues yo esperaría que aumentara la cifra siquiera A 150, a 180, hasta 200 personas Yo quisiera La verdad no lo sabemos No lo sabemos porque Pues... ¿Cuándo abrieron las inscripciones? Las inscripciones ya las tenemos abiertas desde hace 15 días ¿Y cuántos se han inscrito? En el momento no tenemos inscritos ¿La gran mayoría deja para última hora? Sí, esto nos están averiguando Nos están preguntando De Bucaramanga nos llama mucha gente Que nosotros vamos Que vamos a ir 10 Que vamos a ir 8 Que vamos a ir 5 Pero allá tampoco no se han recibido inscripciones O sea... Por eso dice uno En el momento no sabemos hasta el 30 de junio Cuál fue el total de los inscritos Pero por experiencia de este evento del año pasado Y de otros eventos Generalmente la gente se inscribe ya a último momento En última instancia Precisamente la última semana El año pasado acá en Zapatoca Hubo un día que me tocó Jueve todo el día casi inscribiendo el personal Entonces... Es muy halagador de todos modos que sea así Y tuvimos muy buena acogida Aparte de Bucaramanga Las partes donde teníamos las inscripciones Allá también fue casi la última semana Pero... Pienso que este año Ojalá nos colaboren con inscribirse con más tiempo Pero no interesa Lo importante es que ese día Tengamos la gente escrita Y ojalá tengamos 200 Y nosotros por número de personas No nos interesa Porque nosotros queremos romper récords Queremos que este segundo reto Tenga acogida, tenga ganas Y nosotros estamos ya palpando De que sí va a tener acogida ¿Pueden pagar por cuotas o no? ¿O tiene que ser de una vez todo el dinero? El mejor remedio Pues acá en Zapatoca Podemos darle ese margencito Pero a 30 de junio Tiene que estar al día Tiene que estar al día Porque si no está al día Se le deja lo que entregó Y se le vuelve Porque es que estamos Es un compromiso Que adquiere uno con el fabricante De las camisetas Y entonces se nos complica la situación Entonces por eso es que es mejor estar al día Correcto Esperemos que el estado del tiempo También ayude Para esa realización del evento Ojalá sea así Mi Dios con nosotros Ha sido muy poderoso Y siempre que hemos hecho eventos Siempre nos acompaña la suerte A nivel de climas Y esperamos Que todo nos salga bien ¿Qué otra actividad tienen programada por ahora? No, nosotros en el momento Tenemos plasmado Lo que ya de pronto Se había tratado de hablar Entonces yo de parte mía Considero que yo me voy a dedicar Solamente al reto del 20 de julio Correcto Norberto ¿Qué más se nos quedará al respecto? Yo creo que la invitación ya está extendida Y la hacemos con tiempo Para que la gente sepa Tal y como se hizo el año inmediatamente anterior Y se escriba oportunamente Bueno, yo creo que Lo importante es que la gente La gente sienta el espíritu de hacer deporte Eso es lo que nosotros tratamos de hacer Nosotros estas clases de actividades No las hacemos con intención de lucrarnos Ni mucho menos Es solamente con intención de que la gente haga deporte O que haya de pronto también una actividad para el mismo pueblo Entonces eso es lo que nosotros queremos Y agradecerle ojalá a todos los participantes Que se escriban cuanto antes Norberto, usted dice que la inscripción vale 80 mil La mera camiseta vale 65 El almuerzo Los puntos de hidratación Y toda la logística Es decir que lo que pagan Quienes se inscriben para participar No alcanza Ustedes como financian el resto Sí, el año pasado lo hicimos entre varios de la familia Terminamos deponiendo lo que faltó Este año estamos un poquitico más presupuestados Porque el año pasado se cobraron 50 Este año nos presupuestamos un poquitico más Porque eso es lo que nosotros queremos que la gente entienda Para que no hayan malos entendidos De que nosotros lo que estamos haciendo es un negocio Como ya por ahí escuché Tengo que decir las cosas claras Pero no interesa A nosotros no nos interesa que la gente nos rumore Lo que nosotros queremos explicar es que Como dice usted Néstor La camiseta vale 65 Un almuerzo normal vale 15 mil pesos para cada persona Ahí van los 80 Ahí van los 80 Entonces nosotros vamos a tratar de ponerle una publicidad a la camiseta Y esa publicidad vamos a tratar de que recojamos un promedio de 2 millones de pesos Unos patrocinadores Unos patrocinadores a las camisetas Entonces esos patrocinadores son los que nos van a dar el margen Para poder atender el resto de cosas que nos necesitamos Que son los transportes y la parte de la hidratación Ahí queda claro Para que quede claro y nosotros no nos malinterpreten de que nos va a sobrar plata Que nos está sobrando la mitad No, 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 eso la gente tiene que entender como usted me lo pregunta Y yo sé que todos van a salir satisfechos de lo que nosotros vamos a hacer Gracias Norberto A usted Néstor muy agradecido Gracias Cablemío nuevamente por la oportunidad Igualmente a todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Estaremos la próxima semana Permiso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video